Hoy es un nuevo día y nos vamos al gol Hola Hola gente virtual Me llamo Quilever Alonso, se lloró y asco ¿Y cuántos años tienes? Un 5 Hola Hola Venimos al Supermax y me compré una plancha de cabello Les voy a mostrar No sé qué tal es, pero dice ahí que sí es cerámica Si ustedes lo han probado, me avisan en esta marca, me avisan qué tal Es la primera vez en mi vida que me compré una plancha para el cabello Y ya me hacía falta porque me gusta que esto se vea bien planchadito Así que bueno, ya la probaremos en la casa y les daremos nuestro punto de vista Porque ella es la experta Ya me compré un cepillo Muy hermoso Vamos a merendar papitas Baila Alonso, pero baila en ruso Papitas largas No, muchas gracias 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 Doble carne te pedí con una gorra A mí sin querer me tocó doble carne Me tocó doble carne ¿Está buena? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Y está bien rica de mayonesa Sí, está buenísima ¿Cómo estás hoy? Hola ¿Hola? Nadie me gustaba ¿Está bien rica de mayonesa? Aquí la Angie del futuro ¿Está bien rica de mayonesa? ¿Está bien rica de mayonesa? ¿Está bien rica? Así Les voy a mostrar por la parte de atrás Aquí tiene tres medidas Yo siempre la pongo en la mitad Porque no me gusta que esté demasiado caliente Es muy malo plancharle el cabello Así que por lo menos lo pongo en una medida media Para que no me queme tanto, tanto el cabello ¿Ok? Honestamente no tengo nada para protegerme el cabello Lo voy a hacer así Sin protector de calor Sin nada Me voy a recoger un poco el cabello Mi cabello está cortado de esta forma En la parte de abajo es más corto Que en la parte de arriba Así que miren esto Simplemente la voy a ir pasando Mira, aquí ya se va viendo una diferencia El cabello también obviamente se me estira Y se me hace un poquito más largo cada vez que me lo plancho Ay, que calor Me pegué la plancha en la piel y me dolió Pero me hago la vuelta Yo me compré una plancha pequeña Porque actualmente pues mi cabello está demasiado corto Así que para que una plancha tan grande Ahora voy a sacar otra parte del cabello Yo creo que este método va bien porque No tengo el cabello tan largo Miren ahí ya se ve mi cabello más largo Como les digo en la parte de abajo es más corto Miren es increíble como ya he pasado tiempo Y el cerquillo apenas está ahí No ha crecido nada Es estresante Ya quiero que crezca Ya no lo quiero, ya no lo soporto, ya no lo tolero ¡Auch! Toca más mi cuero cabelludo Es que la plancha se está poniendo demasiado caliente Yo sé que sudo, de verdad que me dio demasiado calor Por plancharme el cabello Ok, siento que ya está mejor Ahora voy a mezclarme esto En todo este proceso como ya se me pudieron dar cuenta Yo no sé cómo plancharme el cabello La verdad, cada que lo plancho estoy experimentando Porque no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo Pero simplemente trato de hacerlo hasta conseguir un resultado que me guste Y ustedes pueden ir juzgando qué tal ven a la plancha Yo ya terminé Me gusta mucho como se ve así Como les dije, no sé planchar Me plancho hasta cuando siento que ya me gusta el resultado Así que bueno A como estaba, vamos a ver Me gusta mucho antes Me gusta mucho más como se me ve ahora Así que bueno, gracias por haber visto esta parte del video Ustedes saquen sus conclusiones Si ustedes saben de planchar cabello y de planchas Pues bueno, ya me dirán ustedes si es una buena opción comprarse de Revlon Me voy a cortar un poco estos cabellitos Me voy a cortar un poco estos cabellitos Un rico chochito Bueno, esto es un sebi chocho Hola Ya estoy de vuelta en la casa Y miren Ya me recogí el flequillo Porque la verdad ya no me gusta como se me ve Y peor como me lo dejó la señora Me lo dejó horrible Pero bueno, miren Se ve más cortito Me encanta Me iba a planchar pero me voy a quedar con el cepillado Y ya mañana sí me lo plancharé un poquito Miren lo que me regaló mi tía Para cocinarme los pastelitos, la comida en el horno O para hacer postres fríos como gelatina Me encanta Y al amor le dieron este que es más grande Porque es una chacha que come mucho O para que evita los pulitos Me encanta, soy feliz Y les cuento que posiblemente ya mañana me voy Mañana temprano Así que por una parte Una parte de mí Está un poquito triste Pero la otra está feliz Porque hay que empezar Mira y estos tienen ¿Sabes cuántos años tienen estos? Allá salí yo Me iba a ir a mostrar más modelitos Mira Estos tienen 25 años Wow Los compré cuando yo era soltera Mija Los de Oliva Y los compré Ah Y esa marca marina es cara Claro Con cara Esta vale 35 dólares ¿Y eso te costó? No Más barato pues en dólar En sucre En sucre Nunca había escuchado La reacción a Alonso Dile otra vez A ver Alonso ¿Como? A ver Alonso ¿Como? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Solo que hay que usar dos quesitas Para contrataciones pones el mejor aire de mi mamá Para contrataciones pones el mejor aire de mi mamá Adiós 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 Gracias por ver Chao Adiós 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 Gracias.